Música Vamos con el chat en vivo señor director, a ver que nos dicen, a ver como nos va En el chat en vivo a esta hora de la mañana, porque he visto mucha gente comentando Están comentando sobre lo que acabamos de compartir con ustedes Básicamente en el tema de todo lo que tiene que ver con Gustavo Petro, con estos políticos, con ella Bueno pues entonces yo quisiera que lo fuéramos apreciando Digan desde donde nos ven, gracias a la gente que está ahí Que nos digan desde donde nos ven y lo que piensan a esta hora de la mañana, gracias Estoy muy consciente de todo lo que la gente describe todos los días Y voy a comenzar leyendo algunos comentarios de ustedes Agradezco a Damaris Espinal, muy buenos días Yolanda Capellán, muy buenos días Nilsa Gómez, muy buenos días Lucía Jiménez En el 2024 debemos llevar al gobierno personas que no tengan vínculos e intereses con industriales y empresarios Dice ella y considera que este gobierno está siendo dirigido por empresarios y por hoteleros Eso dice Lucía Jiménez Francisco Evangelista Rivera Nosotros los dominicanos, dice que no avanzamos políticamente, dice él También Lucía dice que hay que verse en ese espejo Que los legisladores llegan en chancletas y salen en vehículos de lujo Lucrecia Romero, muy buenos días Desde Villa Altagracia, muy buenos días Y aquí está, bueno, varias de las personas Aquí escriben desde Nueva York, desde Estados Unidos De diferentes localidades, desde Estados Unidos, desde España Gracias Gracias, también desde Italia Desde La Vega en Santo Domingo Y bueno, de diferentes lugares Gracias Nilsa Bueno, desde Estados Unidos, desde Nueva York Diferentes localidades Gracias, desde Santiago Desde Canadá Muchísimas gracias Gracias a todos por estar esta mañana Yo me quedé un poco impresionada por una imagen de una mujer Que había llegado a un hotel Y que se hospedó y la encontraron muerta La fotografía de esa mujer la tenemos Afortunadamente las autoridades dieron con el hombre Que está como sospechoso de haber causado la muerte de ella Juan Bautista, este hombre que según los datos preliminares Que han servido la prensa Estuvo 10 años preso en Cuba Por el asesinato Digo, por traficar con personas En este caso está siendo imputado Este hombre fue arrestado en Puerto Plata Se supone que en un hotel de Puerto Plata Llegó y alquiló la habitación Posteriormente ella llegó Y fue localizada muerta Le ha compartido nuestra productora Las fotografías de ambos Para que por favor podamos ver a este sujeto Y que la gente lo conozca Si algo contribuye a la impunidad Es no difundir sobre todo La fotografía del agresor Juan Bautista Ortiz Un pescador hoyolero Que fue detenido en el barrio Aguas Negras de Puerto Plata Le imputa a la policía De matarle a Ana Yoheli Toribio A la que ustedes ven ahí Los agentes de investigación de la policía Lo apresaron Dice que la estranguló Esto fue en un hotel de Puerto Plata En San Felipe, Puerto Plata La madrugada de este sábado Como que no se sabía nada Que había aparecido muerta El detenido es nativo de Montecristi Y está acusado de quitarle la vida En la habitación de ese hotel Y según versiones Estuvo 10 años preso en Cuba Por traficar con nacionales de sanación Además de que tiene antecedentes penales Por asuntos de drogas Es la información que hay Sobre este sujeto El vínculo todavía no está claro Qué tiempo, cómo fue Que la conoció Y demás A mí me recuerdan esos casos así Que a veces la gente no conoce bien Particularmente las mujeres Viven un nivel de riesgo relevante Miren los antecedentes que tenía ese fulano Según lo que están diciendo las autoridades Uno siempre aspira a justicia Este es uno de los países Que tienen un número altísimo De feminicidios De personas que lesionan Lastiman a sus parejas o exparejas El otro día La semana pasada Que veíamos el caso de una joven Que fue asesinada en Santo Domingo Y que dicen A mí dos cosas me llamaron la atención De ese caso Primero Que el hombre Ella se había separado de él Y que un vecino O una vecina Le llevó chisme Eso es muy común encontrar La gente que va a contar Yo no sé Cómo se siente alguien Que coge ese papel Y que después maten a esa persona O sea Eso es horrible Eso es horrible Fueron a contarle Que ella tenía un novio Que se le había hecho una comida Todo eso Y ahí vino él A agredir Y la otra cosa es Que fueron avisados Los parientes y todo De que él dijo La voy a matar La voy a matar Cuando alguien dice La va a matar Es un riesgo real Y no se trata de huir Porque alguien dice Yo le aconsejé Que se fuera a un campo Él se va al campo Es ir a las autoridades Eso es fundamental Yo estaba mirando Los datos del 911 Y la verdad es que Reciben una cantidad Tan relevante De denuncias Que tienen que ver Con violencia En perjuicio de mujeres En nuestro país Voy a hacer una pausa En este momento La invitación es Que siempre denuncien No se queden calladas Y las familias Que no se queden calladas Dicen que ese es uno De los crímenes Que más se avisa Nadie avisa De que Yo pienso ir a Tracarte al banco La próxima semana O nadie dice Ay yo voy a ir a robar A la casa de usted Si alguien te dice Usted va a robar Usted actúa de una vez Nadie le dice A usted Ay yo pienso A mí me gusta la televisión Que usted tiene en su casa Quizá me la robe Usted Usted se pone en guardia De una vez O sea nadie Nadie le avisa eso Y por qué con la vida De las mujeres No se pone en guardia A nadie Cuando alguien dice La voy a matar O sea Vale más el televisor Que le digan Usted le voy a robar El televisor O el carro Usted reacciona Y no reacciona Cuando dice alguien Que va a matar A una compañera O ex compañera O su ex pareja Vamos a pensar en eso Vamos a la pausa Regresamos de una vez A la vez